Todo lo que pides no es muestra gratis, es sencillo, solo gana mi querer. Todo lo que quieres no se tiene fácil, es preciso, solo gana mi querer. Suéltala, locura de la mesa, locura de allá en la locura, ay, suéltala, locura de allá en la locura, ay, con locura. Basta ya con la obsesión, de ti yo no soy posesión, en ti está la solución, pa' poder quererte. Primero tengo que contar.